Ahí viene el C, ahí viene el C, no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense, con ponerle la plana al Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, al Poder Legislativo lo mismo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstacrizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida. ¿Por qué? Los legisladores violaron los procedimientos internos, no violaron absolutamente nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso. Hay que ir por los 334, en la próxima elección, para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar. Y de una vez también, anuncio, septiembre, antes de que no termine, voy a enviar tres, cuando menos tres reformas, hasta ahora. La del Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Para qué el pueblo elija a los ministros? Que la ley que cancelan es la ley para que no ganen tanto los del INE del tribunal. Porque eso es lo que tiene la ley en esencia. Ganan tres veces más que el presidente. Tienen fideicomisos que no transparentan por 20 mil millones de pesos. Vamos a ver, ahora que se apruebe el presupuesto para el año próximo. La Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. A ver qué va a hacer la Cámara de Diputados. Si van a seguir manejando, sin transparencia, de esos 20 mil millones de pesos. No, no es remancha. Además, es un asunto que corresponde al Poder Legislativo. Son momentos de telares en la historia de México. ¿Esto cuándo se había visto? ¿Cuándo el Poder Judicial se había opuesto al presidente? Eso tenemos que seguir adelante, aprovechar de que la gente está respaldando, apoyando para seguir democratizando la vida pública de México. Existe en el reglamento interno del Poder Legislativo de que aunque no se cumpla con el trámite en comisiones o dispensa de trámite, va a pleno. El pleno tiene facultad y se votó. Y la mayoría dijo sí. Y luego pasa al Senado y el mismo procedimiento. Porque es válido. Ah, pero llega, los opositores se impugnan y llega al Poder Judicial y dice no cumplieron el procedimiento. No, no, no. Pero tienen que buscar apegarse a que existe una división, un equilibrio de poderes. ¿Cómo se van a considerar un Poder Supremo? ¿Cómo van a situarse por encima del Poder Legislativo? Y yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no. Está podrido. Hay que llevar a cabo una reforma.